En el último tiempo suelen haber el día del barro luco, el día del juego, cualquier cosa que sea cultura popular se hace un día y se celebra, se conmemora. Pero qué pasa cuando es el día de un género que vendió millones de discos hace casi 30 años y viene debatiéndose hace por lo menos 15 si está vivo o muerto. Estamos hablando del rock, el día del rock. ¿Está vivo o está muerto? ¿Se puede medir con los parámetros normales? Un género que se caracterizó por vender discos, no por escuchas en plataformas digitales. Bueno, un debate que al final lo que nos importa es hablar de música, de arte y en qué estado está el rock. Para ello estamos con Elisa de la banda Slowkiss, que bueno, qué mejor ejemplo Elisa, no estás en Chile. Ya eso es un parámetro, estás de gira y estás siguiendo tu sueño, viviendo de la música, de hacer rock. Tu banda es bastante como un sonido noventero, encuentro yo. Es como ese rock bien pesado. Quizás lo último que le fue bien en la radio, podríamos decir, todavía hay videos de Pearl Jam, quizás la última gran banda de rock. Pero sacando todos los géneros, ¿en qué está el rock, Elisa? Tú que lo vives día a día, tú que vives en él, compones, trabajas en él. Perdón, no trabajas, creas en él, porque esto es arte. ¿En qué está el rock hoy en día? ¿Se celebra, se conmemora a un viejo o a alguien que está muy presente y vivo? Hola Pablo, ¿cómo estáis? Muchas gracias por invitarnos y darnos este espacio aquí en CNN, se aprecia mucho. Bueno, respecto a lo que me preguntas del rock, yo soy súper cabezota en realidad. Para mí el rock no puede morir. Yo creo que está dentro de todas las personas y de toda la gente que tiene algo que decir, algo por lo que luchar, ¿cachai? Yo creo que últimamente vivimos en un mundo mucho más materialista y por eso ya quizás no se ahonda tanto en temas como los que se hablan en el rock, ¿cachai? De, como tú dijiste, quizás 30 años o 20, donde era el mainstream. Y ahora, bueno, lamentablemente eso, como vivimos en este mundo superficial, el mainstream tiene mucho más que ver con cosas banales y diarias, digamos. Eso es lo que la gente quizás desconecta con eso, ¿cachai? Pero yo creo que en el fondo todo joven y sobre todo los adolescentes que están en crecimiento necesitan apoyo y como guía y bueno, todo lo que significó para nosotros, para nuestra generación el rock, que es una compañía, es un desahogo, un sacar esa rabia y todos esos sentimientos que tenemos y que ahora por algún motivo no nos dejan expresar. Elisa, eso te quería preguntar, bueno, el rock ha pasado por diferentes etapas desde sus inicios, que bueno, viene del pueblo afroamericano en Estados Unidos, que aprovecharon esa ventana en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, no había tanta, ¿cómo se llama?, preocupación por los blancos y de repente se les meten con estas letras que eran prohibidas, más encima del racismo. Después el rock pasa a los 70, llena estadios para que hablan los 80, en los 90 la contracultura con el grunge, Sonic Youth, se toman las radios. Y ahora en que está con menos presión, te quería preguntar, ¿de qué se habla en el rock hoy día? ¿Cómo podemos identificar lo que es rock? ¿Es por la guitarra, por un pedal, por un amplificador, por el mensaje, por la rebeldía que muchas veces se le etiquetó? ¿Por dónde pasa hoy en día cuando hablamos de rock en 2023? Bueno, yo creo que la base del rock es batería, guitarra y bajo. Eso yo creo que es esencial, primero que nada. Y luego, como todo en la vida ha ido evolucionando, entonces ahora existen muchos tipos de rock, fusión. El rock es infinito, en realidad, porque te permite, con esos tres instrumentos, que es una fusión entre tres músicos o más, digamos. Es infinita la creación, en realidad, pero yo creo que conecta más en cuanto a lo que tú me preguntabas, de qué habla, del interior de las personas. Habla de temas profundos y de cosas sociales. También quizás puede hablar de cosas más cotidianas, pero desde un punto de vista crítico. Eso creo yo que... ¿Te parece, Luis, si hacemos un break y mostremos tu banda, Slowkis, porque claro, estás en gira en Europa? Revisemos un poco el video para la gente que se adentre un poco en lo que estás tú en este momento. Veamos un poco el video y escuchemos rock, porque esto es como un partido de fútbol. Si no mostramos la pelota, no interesa. Esto es televisión. Veamos un poco el video y le entramos, porque quiero hacerte unas preguntas con respecto a los instrumentos que se usan en el rock en la actualidad. Ahí está. Veamos un poco el video. De eso se trata, ¿no? Elisa, estaba esperando que llegara el foro, de explotar, que el estribillo sea una contención para luego gritarlo todo. De eso es el rock. Te quería preguntar, aparte de eso, bueno, en pandemia Gibson casi quebró, literalmente. Estuvo a punto de quebrar, estaban cerrando por fuera antes y justo no pudieron vender la compañía. Y entre medio de ese tiempo la gente en pandemia empezó a comprar guitarras. Y hoy día la empresa Gibson vende más guitarras que nunca. Bueno, eso te quería preguntar. Es muy difícil conseguir instrumentos, sobre todo en Chile, para la gente que no sabe. El Chrome Plaza era un lugar donde uno podía comprar instrumentos de segunda mano, pero confiable. Porque claro, uno parte con una guitarra de 100 mil pesos, 60 mil pesos, pero uno va buscando un sonido. Y las guitarras hoy día, un sonido como el que tú tienes, estamos hablando de al menos, digámoslo en dólares, mil dólares, dos mil dólares, sin contar si tienes un sonido análogo, un amplificador. ¿Es tan difícil en Chile tener los implementos básicos para tocar rock o no? Es súper difícil. De hecho, después de la pandemia, como la mayoría de las cosas en Chile, sorpresivamente subieron al doble el precio. O sea, lo que te valía antes una squire, una guitarra básica, como tú dices, para aprender de las baratas, entre comillas, que podría antes valerte 150 lucas, terminó costando 450 o cosas así. O sea, incluso la gente que la vendía como de tú a tú, eso también se usa mucho entre el ambiente musical. También precios desorbitantes. De hecho, nosotros para la pandemia tuvimos una bajista, la Tirsa, que tuvo que comprarse un bajo para estar con nosotros en el Lollapalooza. Y nos costó un mundo encontrarlo. O sea, había uno en Chile, ponte tú, de ese modelo y bueno, carísimo. Sí, es una pena. Realmente hay muy poca facilidad para comprar todo tipo de herramientas o de utensilios que tengan que ver con arte en Chile. O sea, no solamente los instrumentos para los músicos, las pinturas para los pintores, las vestimentas para los actores. O sea, todo en Chile está muy caro. Es importante el punto porque en pandemia se hablaba mucho de que, bueno, era casi pintoresco, que claro, los artistas están aprendiendo a hacer pan. Eso fue una realidad muy grave. Y lo que tú dices, un instrumento musical no es solamente una guitarra, es el sonido, es una marca, es un tipo de cuerda, es un pedal digital análogo. Por lo mismo te quiero preguntar, estás de gira, se fueron de Chile. ¿Cómo es el mundo afuera para los que estamos pegados en Chile aún hacer rock afuera? Bueno, lo que más agradece en realidad es que hay espacio para otro tipo de música. Porque lamentablemente en Chile el espacio para la música está casi todo ocupado por el género urbano. Eso es una gran preocupación que siempre tuve a medida que este género fue creciendo porque en realidad encuentro que es una exageración o como un monopolio o algo que se comió todo el resto. Es como si no existiera más. Pero en realidad el rock, aunque no tenga el público en general quizás tanto acceso a él, siempre ha existido y es inagotable. O sea, siempre va a haber músicos reales comprometidos con tocar instrumentos y con decir cosas a los demás. Y con eso, como te decía antes, como con demostrar preocupación y ganas de empatizar con la juventud. Que es al final el momento donde más la música te reconforta. Cuando erís chico y te sentís incomprendido. Claro. Perdona, yo sumaría algo a Isa. Aparte las estaciones que dan rock, entre comillas, están pegadas en los 90. O sea, es Switcher Normal, te lanzan Roses, Blank de Perlian y parece que no hay más música. Exacto, parece que no se hiciera nada, pero realmente hay muchas cosas pasando. El problema es que no hay espacio, no hay visibilidad para el rock. Entonces yo creo que mucha culpa también la tienen los medios de comunicación. Que según yo creo, deben estar manejados por alguien. Que no quiere que la gente tenga acceso a una música que no sea tan superficial. Porque en realidad lo que quieren es que todos seamos, que no pensemos y que no nos quejemos de nada. Igual, Elisa, le sumo al patrón de posibilidades, a la ignorancia, así como tenemos problemas de educación en el país, de todas las bases, también llega a los medios de comunicación. Yo a veces creo que puede ser manejo, son diferentes tesis, pero también, desde adentro lo digo, hay ignorancia. Es que la ignorancia es porque no hay enseñanza, es porque la gente quiere ser ignorante. Claro. Elisa, bueno, nos queda un minuto para ir cerrando. ¿Qué consejo le darías tú a alguien, alguien que, bueno, está un niño de 14, 13 años, agarra una guitarra, está aprendiendo solo idea en YouTube, hay tutoriales, ya las ha de afinar y está lanzándose a crear? ¿Qué consejo le das a ese niño de 13, 14 años que probablemente en 10 años más puede estar tocando arriba de un escenario consagrado? Bueno, ojalá puedan partir antes de los 14, ya, pero a todas las niñas de todos los géneros y especialmente también para todas las chicas, yo siempre me gusta ser un ejemplo para ellas y darles fuerza para seguir, porque nosotras podemos y somos muy poderosas, solo que muchas veces no nos atrevemos porque hay mucho bullying y mucha competencia y machismo. Así que yo les doy fuerza y les deseo mucha perseverancia, o sea, tienen que seguir dándole hasta que duela, hasta que sangre. Y bueno, hay que perseguir los sueños, o sea, nada fácil en la vida, las cosas no se dan así rápido. Yo llevo 20 años tocando, o más, y todavía estoy persiguiendo mis sueños y si uno quiere hay que ser valiente y eso, perseverar, esa es la clave. Elisa, disculpa, tocaste un punto brevemente, ya has 20 años, ¿sigue pasando las mismas miserias por ser mujer que hace 20 años en el ámbito cultural? Lamentablemente sí, solo que en mi medio, en el rock y en el rock alternativo, porque en el metal es un poco diferente, pero en el rock alternativo ya hay mucho más respeto entre los compañeros y hay muchas compañeras también tocando y mucha gente LGBTI, mucha gente, mucha diversidad y mucho respeto. Ahora que estuvimos sobre todo tocando en Alemania, da emoción, o sea, realmente poder tener la posibilidad de tocar en un lugar tan abierto y tan libre es lo que uno desearía para Chile, ¿cachai? Yo lo que yo, o sea, si volvemos alguna vez, ojalá que sea para tocar y que podamos alguna vez sentir el cariño que sentimos afuera también. Ahora sí, brevemente, pero falta mucho para un desde que sea, por lo menos, normal, ¿o no? Un desde que sea, que una mujer pueda ir a... Sí, bueno. Sí, sin tener que competir en realidad, si nosotras no queremos competir, solamente queremos el espacio. Sí, muchas gracias Elisa. Bueno, eso da para otra entrevista, es un tema, bueno, el arte es suciedad, te quiero agradecer. Elisa de Slowkis, banda que está, bueno, se fue del país, está en Europa, muchas gracias para hablar. ¿En qué está el rock en 2023? Más vivo que nunca, porque se viene la revolución mundial, hay que acabar con el capitalismo, perdón, CNN. Muy verdad, muchas gracias Elisa por esta entrevista. Bueno, ahí está, Elisa, Slowkis es la banda, un poco para saber en qué está el rock, si usted quiere saber en qué está el mundo hoy en día, en este momento, bueno, siga acá, en las pantallas de CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!